guía de porta acción pueden hacer esto con una ppch y también una car pero les va a costar más les va a costar más primero que nada va a asegurarse de matar a este primero de lo contrario va a estar ahí molestando si pone cada vez que revivan casi importante darle a la cabeza importante que es darle con el francotirador y creo que tengo el volumen muy alto así que voy a bajarle un poco vale una cosa importante siempre tratar de darle de lejos y con el francotirador siempre siempre se movió ahí miren se movió se movió y ya no se va a mover y lo mismo con el de acá abajo también hay que limpiar poco a poco y con tranquilidad porque si no se nos va a venir todo encima ese es el capitán a veces lo matamos luego o bueno ahora quizás no quiero que venga nosotras vamos con un tiro cuatro tiro y ya está bien eso es como te vienen dos así no es fácil entiendo vea como no va a correr a correr que nos va a dar ese Tienes para arriba Y así vayas Al capitán de los salvajes Hay que darle aparte Porque si ya te ha visto Y no le puedes dar a la cabeza un tiro Va a ser más difícil y le vas a gastar más tiros Es mejor Que se reinicie Y le das ahí con el francotirador Espérame un poco más Creo que ya Eh mira ahí está No se reinició Ahí va uno Ahí va otro Y no se va a dar Aprovechamos que se está yendo por ahí Ahora bajamos Ahora bajamos Ahora bajamos Ahora bajamos Ahora bajamos Ahora bajamos Y ahora llevo unos cuantos tiros más ¿Se le puede? Vamos a hacer con esto Ahí está Ahí está En el caso que subí No le di No me está andol Pero yo no le doy No me lo metió nomás y me muero No me muero como más Y donde está ahora Como yo que no le doy Pero por favor como que no le doy Es más difícil cuando se mueve de ahí Y ya va para allá Es más difícil Pero también se le puede dar de acá atrás Ya que está ahí Ahí podemos ver por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está ese mano? Pues ahí está Y ya está Como les digo es más difícil Cuando Y hay un truco Para matar ese gordo de ahí al fondo ¿Ven ese balón? Ese balón rojo que está ahí Ese balón explota Y cuando este se acerca ahí Es darle Y ya estaría Le das un tiro más Y ahí se muere Muy bien ahí cerquita No le doy a ninguno De verdad Es increíble Pues bueno Con el truco Te lo doy es más fácil Y lo otro me viene Por acá también ¿A quién le doy? Por Dios Vamos a correr Que viene el gordito Por ahí Y nos vemos Y mira ahí va Vamos corriendo también Otro gordito Por acá está Y ahí se murió Vamos a bajar de nuevo Espera la que venga Sé que se fue corriendo Para allá Para el otro lado Aquí ya no hay nadie Se puede hacer tranquilamente Esto Ahora Me olvidé este El francotirador De acá arriba ¿Dónde está? Ahí está Mira hay un truquito Por acá Él no te da Pero tú sí le das Y ahí le vas dando Ya está Facilito el sniper Por aquí Le puedes dar con arco también Hasta con arco se le puede dar Eso Es muy fácil Seguimos Por aquí Hacia El otro lado No me vi venir ese Para nada Pero está bien Me salvé Y ya no tengo curación Cuidado Creo que me voy a morir Y voy a regresar Con curación Esta se la podemos dar aquí Hala Encima que no tengo curación Y me expongo así Bueno Si me muero No hay problema Voy a volver al token Y aquí seguro Que me muero Sí, sí Me muero Me muero Y no me traje nada Así que Sí, sí Me muero El AIS Camperito Y ya está Y luego creo que hay un otro Hay que posicionar bien esto Ok Un poquito más Vamos a salir Y entrar Salir Y entrar Pero rapidísimo Y ya está Limpio Así de fácil Es por Talson Y esa es la primera zona Ya está Y aquí está la caja de armas De suministro Globo de superposición Queblar Detonador de cohete Chips y demás Muy bien Y ahí está la caja Con la que me voy a curar Hecha de acero Cuerpo fusil Más bacons Keringas Para curarse Muy bien Y en estas cajas Te pueden salir Hechas ya Lo que es esto Esto de aquí La fragua de acero Y todos los que están aquí Todo lo que está aquí Te puede salir Hecho ya Incluso lo de acero Esto Todo esto también Te puede salir hecho ya Grafteado Así como este piso De mayo de hierro Igualito Así Todo viene grafteado Y aquí Y pues ya está Buenísimo Portaxon Muy fácil Rentable Además Claro Si tienes PPSH Y El francoterador El primer francoterador Pues te va a costar un poco más Pero ya No es tanto No es tanta la diferencia Aquí hay otro Lo mismo Ponerse detrás Salir un poco Ponerse a disparar Unas cuantas balas Y ya está Eso es todo Lo que hay que hacer Aquí en Portaxon Cuantas más balas Puedes evitar